Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches y bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 24 de enero del año 2023 y quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCI legal porque ellos trabajan de la mano de empresarios, de negocios que necesitan trabajadores y te van a dar ese trabajo, ese empleo estable que necesitas para poder acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y ellos te van a responder y te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Buenas noches y bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 24 de enero del año 2023 y en este segmento entre ustedes y yo nada más vamos a hablar porque creo que vamos a estar varios días hablando de lo mismo pero que no es lo mismo. Se trata de la entrevista que Nicolásito Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, le dio a Vladimir Villegas porque es que ahí se dijeron unos cuantos disparates pero otras cosas que no son disparates porque son parte de la estrategia macabra del régimen para quedarse en el poder, valiéndose de instrumentos incluso religiosos. De eso vamos a hablar en este segmento. Vamos a comenzar con el primer video que seleccionamos de esa entrevista y lo vamos a comentar. Por la cabeza a Nicolás Ernesto cuando vieron o viste la noticia, no sé si tú estabas ahí en esa tarima el día de los drones. Sí estaba, sí estaba. 4 de agosto del 2018. Al lado de mí estaba el ministro del despacho, el general Márquez, al lado izquierdo. Llega ese drone, yo veo el drone que es grande, me parece raro porque yo no había visto nunca ese tamaño de drone y yo le pregunto a él, ¿hice drone? Puede ser de comunicaciones. Ah bueno, ok, estaba, yo lo recuerdo, lo tengo vivo, Pedro Vladimir. Y yo estoy viendo el drone, estoy viendo, pero me causaba suspicacia y de repente explota el drone. Yo lo primero, aquí se puede decir grosería. Sí, claro, claro. Ok, yo dije, coño, nos jodieron. Yo, yo en mi mente, yo dije, eso es una distracción, no sé, como la policía, a menos que uno ha visto muchas películas de acción. Eso es una distracción, van a explotar la tarima. Yo estaba, era como esperando la segunda acción, cuando suena el segundo drone que se desvió por la burbuja que se había hecho, gracias a Dios, que nos protegió, más la chinita que nos protegió ese día. Ok, con todo el cuento del drone, él al final le da las gracias a Dios y a la chinita. Para quienes no sean venezolanos, la chinita es la virgen que se venera en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, donde habría ella aparecido, hecho su aparición, pero esa es realmente la virgen de Chiquinquirá, es la virgen, es una virgen venerada por los católicos, por los católicos y los católicos venezolanos. Vamos a escuchar la segunda parte que seleccionamos para este programa. Hoy celebramos el Día del Pastor, nuevamente lo digo, porque se conmemoró el domingo pasado el Día del Pastor aquí en Venezuela. El Día del Pastor se está refiriendo entonces a la iglesia evangélica. Recuerden que el cargo, porque eso no es trabajo, porque Nicolásito jamás en su vida ha sabido lo que es trabajar, el cargo que él tiene dentro del partido oficialista del PSUV, es vicepresidente de asuntos religiosos. Él ya se ha definido como católico, porque habla de la chinita, eso lo define a uno como católico. Pero entonces ahora habla de que estuvo presente el Día del Pastor en Venezuela. Y esto tiene unas aristas que vamos a analizar bien hoy durante el programa. Veamos la siguiente selección que hicimos. Esa cosita que tú tienes colocada ahí, esas semillas de qué son. Eso es un protector, eso es una... Sí, mira. Eso te lo pusiste porque venías a ver a Carabajalino, me imagino, ¿no? Sí, un San Benito, una cruz. ¿En qué coño crees tú? ¿Tú crees en Dios? En Dios. ¿Crees en...? En Dios. Yo soy cristiano católico, apotólico. Ajá. Pero tú sabes que él ahorita es... Pero en el Dios de la iglesia católica. Sí, yo creo en Dios. Él es por Dios. Ahora, fíjate tú. Es un polireligioso, ¿no? Es que está en la vice... Presidencia de Asuntos Religiosos del PSUV. Ajá. ¿Y cómo te sientes tú cuando te dicen, cómo vas a creer en un Dios que fue impuesto por una iglesia que llegó con la conquista? Mira. Por ejemplo, te pregunto eso. ¿Te has pensado en eso? Sí, lo he pensado, lo he pensado. Dios es una energía. Es una energía que en algún momento se le llamó Ra, que en algún momento se le llamó Zeus, Odín. Se le llamó María Leónza, porque se le llama aquí en el país María Leónza. Se llama Dios, Jesús. Y yo creo y le doy nombre de Dios y Jesús, porque fue lo que me inculcaron en la casa, fue lo que creí. Y después, uno en la adolescencia, a mí me pasó, creo que nos ha pasado mucho. Uno tiene una crisis de fe, de alguna manera. Las hormonas, el crecimiento, empieza a agarrar... La crisis de los 40. Bueno, todavía yo no. Yo no sé si tú. Tú estás en la crisis de los 30, yo sí. Y tú de los 60. Yo pasé a los 60. Yo tengo 61. Sí. Estás ahí en la crisis de los 60. Le lleve un año a tu papá. Entonces, ahí en ese cuestionamiento, ya que estás haciendo una pregunta tan personal, estoy tratando de contestarla desde el corazón. Yo le di el nombre de Dios a esa energía. Y mi abuela, que en paz descanse, me llevaba hasta los cuatro años que ella murió. Mi abuela Teresa Moros de Maduro, yo creo que tú la conociste. Me llevaba a la iglesia de San Pedro. Y yo, bueno, me sentía bien ahí, creo en Dios. Y soy capaz de respetar y comulgar con las otras energías y los otros nombres que le dan a esa energía. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de esto porque no respondió sobre las semillitas rojas, que todos sabemos que las semillitas rojas son las que usan los santeros, ¿no? Ajá. Pero él habló ahí de una energía. La energía es la interpretación para los testigos de Jehová del Espíritu Santo. Ellos lo llaman energía. Ellos dicen que eso es una energía. Pero además habla del San Benito que tiene en la pulsera y una cruz. San Benito, por cierto, es el, digamos, la imagen de San Benito. Es la medalla. Está certificada por el Vaticano. Es lo único certificado por el Vaticano para hacer exorcismo. Que eso es lo que deberían hacerle a esta gente, por cierto. Él no debería colgarse el San Benito aquí, sino que un sacerdote con el San Benito le haga un exorcismo. Iglesia católica por ahí. Testigo de Jehová. Pero además dice que Dios es María Alionza para los venezolanos. O sea, aquí ya debería haber una especie de protesta masiva en Venezuela. Porque, ¿qué es María Alionza? María Alionza es espiritismo, señores. ¿Y qué es espiritismo? Brujería. ¿De cuándo acá Dios es espiritismo y brujería? Y yo respeto a los que le tienen fe a María Alionza y hacen sus... Por cierto, por ahí tenemos un video de algunos de estas... Vamos a ponerle audio para que ellos mismos describan qué es María Alionza. ¿Es posible? Ser María Aloncero, ser cultista. Este miércoles en la madrugada se realizó el tradicional baile en Candela en el sector Quibayo con la participación de más de 100 danzantes que rindieron homenaje a María Alionza ante una concurrida presencia de cultistas de varios estados del país. Hoy estamos contentos porque hay mucha visita a nivel nacional e internacional. La fluencia de personas y la fluencia de cultistas, espiritistas que están de corazón por Hernán María Alionza. La montaña está hoy llena de más que de personas, está llena de fe de nuevo. Y siempre la danza al fuego es una misión que tenemos año tras año y que no se tilde que es por nuestra estatua o por nuestra escultura. Bueno, ahí ellos mismos explicaron que eso es espiritismo. Brujería, pues allá, bueno, el que haga brujería, yo no me voy a meter nada de eso. Pero entonces estamos hablando de religión católica, es testigo de Jehová y también él considera que Dios es María Alionza. Esa gente que ustedes vieron brincando sobre fuego, imagínense ustedes que en la Biblia diga que hay que brincar sobre fuego para que Dios te perdone, Dios te quiera, Dios te ame, para que vayas al cielo tienes que empezar a brincar sobre fuego y a fumar tabaco y a bañarte en alcohol. Bueno, pero encima ellos son seguidores de Saibaba, eso lo sabe todo el mundo, no es ningún misterio. Ahí le preguntaron sobre Alex Saab, que por cierto, esto también va para otro programa que va a ser el jueves. Alex Saab está conectado con Nicolásito, no está conectado ni espiritual ni religiosamente, sino económicamente. Alex Saab y Nicolásito tienen su vínculo económico, que eso se los voy a contar, el jueves. Entonces ahí hablando de Alex Saab, invoca a la religión musulmana. Vamos a oírlo. Alex Saab, lánzala. ¿Qué opinas? No, Alex Saab es un buen hombre, un buen hombre. Tú dices aquí, seguimos exigiendo que Alex Saab sea liberado como diplomático nuestro, un hombre que se encargó de sortear las sanciones para traer comidas y medicinas. Claro, un hombre valiente, un hombre muy valiente, muy querido por mí en lo personal y por nosotros, por nuestra familia. Podrá haber intercambio. Pero fíjate que... Amén. Él mezcló ahí Amén con Inshalá, que es el, si Dios quiere, de los musulmanes, ¿no? Vamos a seguir, porque es que aquí, y vamos al tema. Esto no es cualquier cosa, este no es un disparate. El muchacho no es tan gafo como parece. Ahí se habló de la preferencia del régimen de Nicolás Maduro por la iglesia evangélica sobre la iglesia católica, que antes se suponía, o era así, la mayoría de los venezolanos eran católicos. Pero aquí no se trata de criticar ni a una iglesia ni a la otra. Ustedes van a saber de qué se trata esto. Vamos a escuchar esa parte. Escuchando al presidente, él decía, este día que estamos grabando, decía hace un rato, bueno, caramba, que quieren darle preeminencia en los medios a los pastores evangélicos. Y entonces, ¿por qué el presidente tiene preferencia por los pastores evangélicos y no por la iglesia católica? No, claro que sí. En la casa somos católicos cristianos. Pero son católicos. Lo que pasa es que ahorita, mira, nosotros hemos tenido... O es que están picados por lo que dijo Monseñor Basave en la iglesia católica. Ahí vamos. Monseñor Víctor Hugo Basave. ¿Qué dijo Monseñor Víctor Hugo Basave el día de la Divina Pastora? Vamos a escucharlo. Les invito a poner en el corazón de nuestra oración a nuestra Venezuela herida, maltratada, traicionada y saqueada hasta más no poder. Y para que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos. Esas son las cositas que no le gusta al régimen. Miren, yo los invito a que vean el último programa de Diosdado Cabello. Se volvió como loco contra Monseñor Víctor Hugo Basave. Le dijo bandido, le dijo de todo. Y ya ustedes van a ver por qué. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolásito sobre la conferencia episcopal. Están molestos con la conferencia episcopal porque no reconocen lo que según ellos es la causa de esa crisis económica que los tiene locos. Porque esa manifestadera los tiene locos. Porque no saben por dónde agarrarla. Porque no saben quién convoca. Porque es autoconvocada. Entonces los tiene locos. Y el tema que tienen ahí es que no hay iglesia que contenga, sino que más bien promueva esto. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la conferencia episcopal Nicolásito Maduro. Creo que hay curas que quieren abrogarse una participación política que en mi opinión no les corresponde. La exhortación pastoral de la conferencia episcopal venezolana no reconoce las causas de la crisis que ellos señalan en ese comunicado. Yo tengo, y te lo digo, muy buenas relaciones con el Cardenal Batazar Borra. Yo tengo buenas relaciones con Monseñor Jesús González de Zarate, presidente de la conferencia episcopal, arzobispo de Cumaná. Y el Monseñor Bior, arzobispo de la Guaira, es mi amigo. Y yo lo llamé porque me parece que ese comunicado no está alineado a las líneas que veníamos hablando. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque es que resulta que ahora la iglesia católica tiene que seguir línea partidista, pero ellos no quieren que los curas sean políticos. Esto también lo dijo Diosdado, que los curas no pueden ser políticos. Pero ellos quieren que sigan la línea partidista del PCV. Porque Nicolásito es un funcionario del partido, del PCV, no es un funcionario de Estado. Entonces Nicolásito dice que no, la conferencia episcopal no siguió su línea. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello instigando a la violencia contra la iglesia católica. Esto después de que Monseñor Víctor Hugo Basavé dijo lo que dijo y que la conferencia episcopal no dijo lo que ellos querían decir. Eso va a terminar cuando el pueblo comience a hacerle manifestaciones en las iglesias. Digo yo, se me ocurre, que alguien se pare y lo mande a callarse la boca cuando comienzan a hablar de política. ¿Qué es lo que les está diciendo ahí a Diosdado, a los chavistas que lo ven, para seguir la línea? Vayan a una misa y apenas el sacerdote diga algo que tenga que ver con el malestar de la gente. Porque ustedes vieron cómo aplaudieron a Víctor Hugo Basavé, ¿no? O sea, no fue, esos aplausos no son de utilería. ¿Qué les está diciendo? Vayan, vayan y acaben con esa iglesia. ¿Cómo han hecho en otros países de la misma tendencia? Vamos a ver otra partecita del programa de Diosdado en la que le dice otras cositas a la iglesia católica. Míralo, ¿eh? Están con el zamuro mayor al frente. Perro, ellos tienen hasta garras, ¿verdad? Ellos son. Este no es padrón, ¿sí, verdad? Diego Padrón, vale. Gracias, Padrón, por los favores recibidos. Ellos son. Porque ellos quieren que no sepan quiénes son. Estos son, mire. Estos son. Revisen un programa que hicimos aquí el 15 de agosto del año 2022 en el que analizamos los ataques a la iglesia católica en Nicaragua y concluimos que esto es un plan para toda la región de estos dictadores contra la iglesia católica. Diosdado también habló en el programa sobre las religiones que en Venezuela están desplazando a la religión católica. Vamos a ver esto. Pero han perdido, señores de la jerarquía eclesiástica, presencia en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en los cuarteles, en las cárceles. Han perdido presencia en la iglesia católica, la fe católica. Otras religiones las han desplazado. Gracias al trabajo que ustedes han, o a causa del trabajo que ustedes han hecho mal. Una de las principales cosas que han hecho mal es meterse en política. Meterse en la política que a ellos no les gusta, porque si estuvieran del lado de la política del régimen, entonces no habría ningún problema. ¿A qué se refiere Diosdado con esto? ¿Cuáles son las religiones que están desplazando a la religión católica? ¿Y qué representantes de esa religión, que es la religión evangélica, son los que se están prestando? Al regreso vamos a ver pruebas contundentes de lo que está pasando con respecto a esto y vamos a conversar con un pastor evangélico. Ya regresamos. ¡Gracias!